No lo está haciendo bien, como le informó el señor M. Moskovitz. Ha estado sentado ahí más de tres horas y le hago saber que todo el país exige que dimita. Tras este intenso interrogatorio de los legisladores, Kim Cheatle ha dimitido. Sin embargo, su repentina dimisión ha planteado muchas preguntas. Poco después de que dispararan a Trump, un supuesto agente del servicio secreto reveló que los altos mandos del servicio secreto se negaron a dar órdenes para que eliminaran a Crooks. ¿Sabe Cheatle más de lo que cuenta? Dimisión de Kim Cheatle Kimberly Cheatle, que fue nombrada directora del servicio secreto en el año 22, ha tenido una carrera llena de momentos de alto riesgo y ha dimitido de su cargo, pero nada podría haberla preparado para lo que ocurrió en un mítin en Pensilvania. El expresidente Donald Trump estaba dando un discurso cuando se produjo un intento de asesinato. Al suelo, al suelo, al suelo. Sin embargo, tras el intento de asesinato del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, La noticia de la dimisión de Kim Cheatle ha dejado a muchos estupefactos, sobre todo teniendo en cuenta su destacado papel y el momento de su marcha. ¿Dimitió por culpabilidad o sabía algo que nadie sabe? Según fuentes del servicio secreto, la dimisión de Cheatle es el resultado de la creciente presión ejercida dentro de la agencia. Desde hace algún tiempo, circulan informes de luchas internas y conflictos sobre su estilo de liderazgo y toma de decisiones. Algunos agentes consideraban que el enfoque de Cheatle era demasiado rígido y autoritario, lo que generaba un ambiente de trabajo tóxico. La investigación del incidente reveló algunos detalles chocantes. Se descubrió que había fallos en las medidas de seguridad. Algunas fuentes llegaron a afirmar que hubo conflictos internos en el servicio secreto que contribuyeron al fracaso. La presión sobre Kimberly Cheatle iba en aumento y la opinión pública exigía respuestas. A la confusión se sumaron las acusaciones de mala conducta y faltas éticas por parte de Cheatle. Aunque estas acusaciones no se han confirmado, sin duda han aumentado las especulaciones y la intriga en torno a su dimisión. La combinación de conflicto interno y posible mala conducta ha creado una tormenta perfecta que ha llevado a Cheatle a tomar la decisión de dimitir. A la luz de los recientes acontecimientos, he tomado con gran pesar la difícil decisión de dimitir como directora, escribió Cheatle en una carta al personal, en la que afirmaba asumir toda la responsabilidad por el fracaso. Este incidente no nos define, dijo Cheatle al personal. No quiero que mi petición de dimisión sea una distracción del gran trabajo que todos y cada uno de ustedes hacen en pro de nuestra misión vital. El momento de la dimisión de Cheatle ha suscitado aún más dudas. Su anuncio se produce en un momento de gran tensión política e incertidumbre. Con la nación en vilo, la repentina marcha de la directora del servicio secreto ha dejado a muchos preguntándose qué ocurrirá a continuación. La dimisión de Cheatle está prevista para el lunes, por lo que la agencia se apresura a encontrar un sustituto. Si se analizan bien los detalles, es bastante comprensible por qué Kim Cheatle está en el punto de mira por lo ocurrido en el mítin de Pensilvania. Ha habido sospechas sobre el momento en que el servicio secreto se dio cuenta de Crookes y cuando le dispararon. Analicémoslo. A las 5.10 pm, el servicio secreto identificó a un hombre de 20 años llamado Thomas Matthew Crookes como persona de interés. A las 5.06 pm, aproximadamente una hora y seis minutos antes de los disparos. Su comportamiento sospechoso llamó la atención de las fuerzas del orden, pero consiguió camuflarse entre la multitud. Crookes fue visto por primera vez con un telémetro, un dispositivo utilizado para medir distancias, lo que inmediatamente hizo saltar las alarmas. A las 17.30 horas, Crookes fue visto de nuevo, esta vez con el telémetro en la mano, observando claramente la zona. A las 5.52 pm, las cosas dieron un giro dramático. Francotiradores del servicio secreto vieron a Crookes en el tejado de un edificio justo fuera de la zona de seguridad. Mientras los agentes buscaban a la persona sospechosa, Crookes se dirigió al edificio AGR, que se estaba utilizando como zona de descanso para la policía local. Esto provocó confusión entre los francotiradores del servicio secreto, que tenían que determinar si Crookes constituía una amenaza. La tensión era palpable. Los francotiradores le tenían en el punto de mira, pero nadie podía predecir lo que ocurriría a continuación. A las 18.02, Donald Trump subió al escenario, completamente ajeno al peligro que le acechaba. El público vitoreaba, pero el servicio secreto estaba en alerta máxima. A las 18.09, el equipo de francotiradores situado en el tejado del edificio al sur del escenario, se dirigió hacia el norte, directamente hacia el lugar donde se encontraba Crookes. Apenas tres minutos después, a las 18.12, ocurrió lo impensable. Crookes disparó por primera vez contra Trump, desatando el frenesí entre la multitud. La respuesta fue rápida. Desde el momento en que Crookes efectuó su primer disparo hasta que fue neutralizado, solo pasaron 26 segundos. Los francotiradores del servicio secreto alcanzaron su objetivo en 11 segundos y abatieron a Crookes 15 segundos después. Los testigos declararon haber visto a Crookes subiendo por la pendiente del tejado del edificio American Glass Research. Desde allí, disparó hasta ocho tiros contra Trump, que estaba hablando en un podio a unos 400 pies de distancia. Trump sufrió una herida de bala en la oreja derecha, y tres asistentes al mitin resultaron heridos de bala, entre ellos el bombero voluntario Corey Comperatore, de 50 años, que perdió trágicamente la vida, protegiendo a su familia. Pasó mucho tiempo desde que Crookes fue detenido hasta que el servicio secreto le disparó. Tardaron más de una hora en confirmar que él era la amenaza. Si fuera una situación en la que Crookes no fuera el único tirador, Trump ya estaría muerto, porque el tiempo que tardaron en analizar si Crookes era una amenaza es suficiente para que cualquier otro tirador matara a Trump. Los francotiradores le vieron por primera vez en el tejado unos 10 minutos antes de que empezara el mitin y 20 minutos antes de que se produjeran los primeros disparos. A pesar de estas señales de alarma, nadie advirtió a Trump ni retrasó el acto. El propio Trump expresó su frustración en una entrevista con Fox News. dijo, nadie lo mencionó, nadie dijo que hubiera un problema. Yo habría esperado 15. Podrían haber dicho, esperemos 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos, algo. Creo que fue un error. ¿Cómo llegó alguien a ese tejado? ¿Y por qué no se denunció? Mirándolo de nuevo, ¿fue que los agentes del servicio secreto en el mitin no tenían personal suficiente? En los últimos dos años, el servicio secreto ha estado sometido a una inmensa presión en relación con la seguridad del expresidente Donald Trump. A pesar del alto perfil de sus apariciones públicas, la agencia denegó repetidamente las peticiones de medidas de seguridad adicionales. Según The Washington Post, los agentes responsables de la seguridad de Trump llevaban tiempo solicitando más recursos. En concreto, pedían magnetómetros para controlar a los asistentes a eventos deportivos y otras grandes concentraciones públicas. Estos dispositivos son cruciales para detectar armas ocultas y garantizar la seguridad de todos los presentes. Pero las peticiones no se detuvieron ahí. Los agentes también solicitaron más personal para gestionar las aglomeraciones y mantener un entorno seguro. La situación se volvió aún más alarmante cuando los agentes solicitaron más francotiradores y equipos especializados para eventos al aire libre. Estas unidades altamente entrenadas son esenciales para vigilar posibles amenazas a distancia y neutralizar cualquier peligro antes de que sea grave. A pesar de la clara necesidad de estos recursos, el servicio secreto denegaba a menudo estas peticiones. ¿El motivo? La falta de recursos y la escasez de personal dentro de la agencia. Esta falta de medidas de seguridad adicionales se hizo patente el 13 de julio en el recinto Butler Farm Show de Pensilvania. Miles de partidarios de Trump se habían reunido para lo que se suponía que iba a ser un mítin rutinario. Sin embargo, el acontecimiento dio un giro horrible cuando un hombre armado abrió fuego contra la multitud. Trump recibió un disparo en la oreja y tuvo que ser escoltado rápidamente fuera del escenario por agentes del servicio secreto. Trágicamente, Corey Comperatore, un seguidor de Trump de 50 años, murió y otras dos personas resultaron gravemente heridas. El pistolero, identificado como Thomas Matthew Crookes, fue finalmente abatido por un francotirador. Las secuelas de este incidente han sometido al servicio secreto a un intenso escrutinio. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó su respuesta de desmesurada y declaró que la directora Kimberly Cheadle no está capacitada para dirigir. El congresista de Pensilvania, Brendan Boyle, también pidió la dimisión de Cheadle, citando «fallos operativos inaceptables». El 14 de julio, un mensaje anónimo apareció en el foro de mensajes en línea 4chan, sacudiendo Internet hasta sus cimientos. El autor, que se identificó como Jonathan Willis, afirmó ser un francotirador del servicio secreto de Estados Unidos. Su mensaje decía «me llamo Jonathan Willis, soy el oficial de la famosa foto de los dos francotiradores en el tejado del mítin de Trump. He venido aquí para informar al público de que tuve al asesino en el punto de mira durante al menos tres minutos. Pero el jefe del servicio secreto se negó a dar la orden de acabar con el perpetrador. Al 100%, los altos mandos me impidieron matar al asesino antes de que disparara contra el presidente Trump». Esta impactante revelación se hizo rápidamente viral, con capturas de pantalla del post apareciendo en Facebook más tarde ese mismo día. El post suscitó un intenso interés y debate público. El autor respondió más tarde a su propio post, diciendo «fui arrestado, interrogado por el FBI y acabo de ser liberado hace una hora. Ya he perdido mi trabajo por no seguir órdenes, pero me alegro de haber tomado las fotos de todos modos». El servicio secreto de Estados Unidos no tardó en responder a estas explosivas afirmaciones. El portavoz Nate Herring declaró «no hay ningún empleado del servicio secreto de EEUU con ese nombre. Esta afirmación es categóricamente falsa». A pesar de este desmentido oficial, el post siguió ganando adeptos y muchas personas creyeron la historia del autor anónimo. La polémica se agravó cuando el post incluyó una imagen del fotógrafo de Associated Press, Gene J. Puskar, en la que se ve a francotiradores de la policía que devolvieron el fuego durante el acto de campaña de Trump en Butler, Pennsylvania, el 13 de julio. Esta historia plantea muchas preguntas. ¿Hubo un agente del servicio secreto llamado Jonathan Willis? ¿Le impidió Kim Cheatle efectuar el disparo? ¿O se trata simplemente de un elaborado engaño? ¿La amenaza iraní? Según las fuentes, unos días antes del mítin de Pennsylvania, las agencias de inteligencia habían interceptado información creíble que sugería que Irán estaba tramando un atentado contra Trump. Esta revelación conmocionó a los habitantes de los pasillos del poder en Washington, D.C. La administración Biden no perdió tiempo en alertar al servicio secreto, la agencia responsable de proteger a los presidentes actuales y anteriores. El servicio secreto, conocido por sus rigurosos protocolos de seguridad, se puso inmediatamente en alerta máxima. La agencia empezó a reforzar las medidas de seguridad en torno a Trump, que participaba activamente en actos públicos y mítines. La amenaza se tomó tan en serio que se desplegaron recursos adicionales para garantizar su seguridad. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, confirmó que la inteligencia sobre la amenaza iraní era un asunto de máxima prioridad. Subrayó que proteger al expresidente no era solo una cuestión de seguridad nacional, sino también de seguridad interior. Era mucho lo que estaba en juego y la administración sabía que tenía que actuar con rapidez y decisión. Mientras el servicio secreto se afanaba por reforzar la seguridad de Trump, la tensión era palpable. La agencia recibía constantemente información sobre posibles amenazas y tenía que ajustar sus recursos en consecuencia. El portavoz del servicio secreto, Anthony Guglielmi, declaró que se toman en serio todas las amenazas y responden con las medidas necesarias para proteger a sus protegidos. El servicio secreto reforzó inmediatamente las medidas de seguridad en torno a la Casa Blanca y otros lugares clave. Se han levantado barreras adicionales, se ha intensificado la vigilancia y se han desplegado más agentes para garantizar la seguridad del presidente y de otros altos cargos. El equipo de contraataque, SAT, de élite de la agencia y la División de Protección Presidencial, PPD, se ponen en alerta máxima, listos para responder a cualquier amenaza potencial. Esta cooperación interinstitucional es crucial para seguir los movimientos y las comunicaciones de los sospechosos. Los organismos comparten información, recursos y conocimientos para obtener una imagen completa de la amenaza. A medida que avanza la investigación, el servicio secreto descubre detalles impactantes. Las fuerzas de seguridad locales también participan en la investigación. El servicio secreto se coordina con los departamentos de policía de todo el país para llevar a cabo redadas y detenciones. Estas operaciones se planifican y ejecutan meticulosamente, y los agentes actúan con rapidez para detener a los sospechosos y reunir pruebas. La cooperación entre las autoridades federales y locales demuestra ser una fuerza poderosa en la lucha contra la amenaza iraní. A pesar de estas medidas de seguridad reforzadas, Trump sufrió un atentado en un mítin en Pensilvania. El atentado, perpetrado por un pistolero solitario de 20 años, suscitó serias dudas sobre la eficacia de los protocolos de seguridad establecidos. ¿Cómo consiguió un hombre armado acercarse tanto al expresidente a pesar del aumento de la seguridad? En cuanto saltó la noticia de que la administración Biden había alertado al servicio secreto de una amenaza iraní contra el expresidente Donald Trump, el gobierno de Irán no tardó en reaccionar. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanaani, salió con una declaración contundente, negando vehementemente cualquier implicación en el complot de asesinato. Kanaani calificó las acusaciones de malintencionadas y políticamente motivadas. Insistió en que Irán no tenía intención de atentar contra Trump y tachó las acusaciones de infundadas. Según Kanaani, estas acusaciones formaban parte de una estrategia más amplia para empañar la imagen de Irán en la escena mundial. Hizo hincapié en que Irán se centraba en buscar justicia por el asesinato de Qasem Soleimani, un alto cargo militar muerto en un ataque estadounidense con drones en el año 20. El asesinato de Soleimani había sido un importante punto de discordia entre Estados Unidos e Irán. Soleimani era una figura venerada en Irán y su muerte provocó una indignación generalizada y llamamientos a la venganza. Teherán había prometido una dura venganza por su asesinato, lo que provocó un aumento de las tensiones entre ambas naciones. Sin embargo, Kanaani insistió en que cualquier acción que emprendiera Irán se llevaría a cabo por cauces legales y diplomáticos, no mediante complots de asesinato. El silencio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encargado de la lucha antiterrorista y la seguridad fronteriza, también ha sido notable. Su falta de reacción ante la supuesta amenaza iraní ha hecho que muchos se pregunten cuál es su postura al respecto. Ahora, una de las teorías más persistentes es que hubo un segundo tirador, situado en una torre de agua cercana. Esta teoría recuerda inquietantemente a la desacreditada teoría del montículo de hierba del asesinato de Kennedy en los años 60. Pero esta vez, la teoría viene con su propio conjunto de testigos y cientos de fotos y videos tomados por cámaras de noticias y asistentes a la manifestación. Algunos creen que Crookes fue un chivo expiatorio preparado para cargar con la culpa, mientras el verdadero tirador estaba en la torre de agua. Otros creen que el segundo tirador era un experto tirador que lo montó todo para que pareciera una operación de bandera falsa. El senador Ron Johnson, de Wisconsin, conocido por sus controvertidas opiniones, dijo en Fox News que había visto en Internet un vídeo bastante interesante que ponía en duda la versión del FBI de que hubo un solo tirador. Exigió más pruebas y transparencia al FBI y al servicio secreto. El servicio secreto, sin embargo, se apresuró a descartar la teoría del segundo tirador. Anthony Guglielmi, portavoz del servicio secreto, declaró que no había pruebas de la existencia de un segundo tirador y que se estaban llevando a cabo múltiples investigaciones para garantizar que un incidente de este tipo no volviera a repetirse. Pero la teoría no murió ahí. En una audiencia ante el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el representante Mike Waltz, de Florida, mencionó los rumores desenfrenados de múltiples tiradores y criticó a la directora del servicio secreto, Kimberly Chittle, por no hacer más para desmentir la desinformación. Antes de que Chittle dimitiera, mantuvo que no había agentes del servicio secreto en la torre de agua y que no tenía ninguna información relacionada con un segundo tirador. Testigos presenciales echaron más leña al fuego. Erin, una asistente al mitin, dijo a un corresponsal de NBC News que un hombre a su lado afirmó haber visto a un francotirador matar al posible asesino de Trump desde la torre de agua. Otra mujer anónima dijo en Fox News que había oído hablar de varios tiradores, uno en la torre de agua y otro junto a la valla. Usuarios de plataformas como X y TikTok empezaron a compartir imágenes de Google Earth del recinto ferial del condado de Butler, donde se produjo el tiroteo. Estas publicaciones no tardaron en ser recogidas por conocidas cuentas de teorías de la conspiración, como SGT News en Telegram y John Cullen en X. Cullen, que se autodenomina investigador, ganó un importante número de seguidores publicando teorías descabelladas y no probadas sobre COVID y el tiroteo masivo del día 27 en Las Vegas. Rápidamente se convirtió en una voz prominente en la teoría del segundo tirador. La prueba más popular de Cullen era un vídeo movido de la torre de agua azul, un segmento ampliado de una retransmisión en directo del mitin por Right Side Broadcasting Network, una empresa de medios conservadora que retransmite los mitines de Trump. El vídeo de baja calidad, que según Cullen procedía de un creyente de QAnon, con el nombre de usuario Maga Juice, mostraba una mancha negra difusa en la parte superior de la torre. El texto en el vídeo afirmaba que el punto era un agente agazapado. A pesar de las afirmaciones sensacionalistas, los expertos se apresuraron a desacreditar la teoría. Katalin Grigoras, director del National Center for Media Forensics de la Universidad de Colorado, Denver, declaró que la calidad del vídeo era demasiado baja para cualquier análisis forense fiable. Hani Farid, profesor de análisis forense digital de la Universidad de California en Berkeley, coincidió con él al afirmar que no se podía discernir nada con seguridad a partir del vídeo. Farid señaló que toda la torre y sus alrededores cambiaban drásticamente debido a la compresión y al movimiento de la cámara, lo que hacía poco fiable cualquier señal consistente. Si no hubo un segundo tirador, podría ser que el pistolero estuviera trabajando con el servicio secreto o con un alto cargo del gobierno. Primero, hablemos de Alex Jones. Si no has oído hablar de él, Jones es el polémico presentador de Infowars, una plataforma conocida por sus extravagantes teorías de la conspiración. A lo largo de los años, Jones ha conseguido un gran número de seguidores promoviendo afirmaciones sensacionales y a menudo impactantes. Su influencia dentro de la comunidad de la teoría de la conspiración es innegable, lo que le convierte en una voz potente al margen del movimiento Make America Great Again, Hagamos a América Grande de Nuevo, que Trump agitó durante su candidatura a los 26 años. El 26 de marzo del 23, Jones soltó una bomba en su programa. Especuló que el llamado Estado Profundo llegaría a extremos para impedir que Trump ganara las elecciones presidenciales del 24. Según Jones, esto podría incluir disparar a Trump o incluso volar su avión. Esta afirmación se produjo después del encendido discurso de Trump en un mítin en Waco, Texas, que coincidió con el trigésimo aniversario del infame asedio de Waco. El asedio fue un enfrentamiento entre agentes federales y una secta religiosa que se saldó con la muerte de más de 80 personas. Trump utilizó este telón de fondo cargado de emoción para arremeter contra las investigaciones que le apuntaban, calificándolas de caza de brujas por motivos políticos. La retórica de Trump fue intensa. Afirmó que sus enemigos estaban desesperados por detenerle y que habían hecho todo lo posible por aplastar su espíritu. Declaró que el 24 sería la batalla final, prometiendo acabar con el reinado de sus oponentes y hacer de Estados Unidos una nación libre una vez más. Este tipo de discurso, según Jones, aterrorizaría al Estado Profundo y les haría considerar medidas drásticas. La teoría de Jones cobró fuerza debido a su gran influencia y a la oportunidad de sus afirmaciones. Aunque Jones sigue siendo una voz potente en los márgenes del movimiento Make America Great Again, a menudo se muestra crítico con Trump. En su programa, Jones admitió que seguía teniendo problemas con Trump, pero elogió sus recientes comentarios como «duros». Sugirió que la nueva audacia de Trump le convertía en un objetivo mayor para el Estado Profundo. Jones también mencionó el asesinato de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, el 22 de julio. Abe fue tiroteado por Tetsuya Yamagami, quien declaró que lo había hecho por las conexiones entre el político y la Iglesia de la Unificación. Jones utilizó este incidente como ejemplo de cómo se puede acabar con figuras poderosas cuando se convierten en una amenaza excesiva. Percances pasados del servicio secreto. Ahora bien, el mitin de Pensilvania no fue el primer percance del servicio secreto que ha ocurrido en el pasado. El servicio secreto tiene un largo historial de deslices. En el verano de 1920 se lanzó una operación encubierta dentro del servicio secreto conocida como Operación Luz de Luna. Esta operación no trataba de proteger al presidente o a la primera familia. Se trataba de proteger al ayudante del director del servicio secreto, Mark Sullivan. Sí, han oído bien. Los agentes fueron reasignados de sus funciones críticas en la Casa Blanca para proteger a la asistente de Sullivan, que al parecer estaba siendo acosada por su vecino. El Washington Post publicó esta sensacional historia, revelando que los agentes fueron retirados de un equipo de vigilancia responsable de patrullar los alrededores de la Casa Blanca. Este equipo vigila el lado sur de la mansión ejecutiva, especialmente cuando se reúnen multitudes para ver al presidente y a la primera familia desplazarse en comitiva o helicóptero. Los agentes fueron reasignados a la Casa del Ayudante en la zona rural de Maryland, a casi una hora en coche de Washington. La operación preveía que dos agentes vigilaran la casa del asistente dos veces al día, por la mañana y por la noche. La operación se prolongó durante al menos dos meses, lo que suscitó gran preocupación entre los agentes de la oficina de Washington. Temían que este desvío de recursos aumentara los riesgos para la seguridad de la Casa Blanca y del presidente. Dos agentes implicados en la operación Moonlight estaban tan preocupados por la legalidad de la reasignación que mantuvieron registros detallados de su participación y de las instrucciones de sus superiores. Algunos incluso informaron de la operación al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional. Estos agentes creían que la reasignación era un uso potencialmente ilegal de recursos gubernamentales. El portavoz del servicio secreto, Ed Donovan, confirmó que, en efecto, se retiró a los agentes de sus tareas en la Casa Blanca para comprobar la seguridad de la ayudante del director. Refutó las versiones de que la operación Luz de Luna duró meses, afirmando que los registros de la agencia indicaban que la misión solo duró unos días, durante el fin de semana del 4 de julio. Donovan insistió en que la operación formaba parte de la respuesta habitual de la agencia ante posibles amenazas a un empleado. Ahora, tras ese suceso, Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, se encontraba en su casa cuando un hombre aparentemente intoxicado consiguió entrar. Este hombre, que sigue prófugo, entró en la casa de Sullivan sin que ninguno de los agentes del servicio secreto que se encontraban fuera se diera cuenta. Según CBS News, el intruso no parecía saber quién era Sullivan y no tenía intención de hacerle daño. Sullivan se enfrentó al hombre y le pidió que se marchara, cosa que hizo. Afortunadamente, Sullivan resultó ileso. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo ocurrió esto bajo la atenta mirada del servicio secreto? Más de dos agentes del servicio secreto estaban apostados en el exterior de la casa de Sullivan, pero desconocían por completo el robo hasta que el propio Sullivan les informó. Este allanamiento se produjo en un momento en que los cargos electos y los políticos se enfrentan a un aumento de las amenazas y el acoso. Pocos días antes de este incidente, un hombre atacó con un bate de béisbol a dos miembros del personal de la oficina de un congresista demócrata de Virginia. Y no olvidemos el incidente en el que el marido de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Paul Pelosi, fue atacado con un martillo en su casa de San Francisco. Ahora bien, esto nos lleva a preguntarnos si la casa del consejero de seguridad nacional puede ser infiltrada con tanta facilidad. ¿Qué dice eso de la seguridad de otras figuras clave del gobierno? ¿Qué están haciendo entonces en lugar de proteger a los funcionarios del gobierno? Puede que estén empleando su tiempo en centrarse en las cosas equivocadas. En 2012, agentes del servicio secreto y personal militar estadounidense llegaron a Colombia antes de la visita del presidente Barack Obama a la cumbre de las Américas. Se supone que estos agentes, que forman parte de los escuadrones de salto de élite, deben garantizar que todo esté seguro antes de la llegada del presidente. Pero lo que ocurre a continuación es cualquier cosa menos profesional. El 11 de abril, los agentes del servicio secreto reservaron un local para fiestas en el Hotel Caribe, esperando unas 30 personas. Esa noche, una madre soltera colombiana de 24 años, junto con otra mujer, es abordada por un grupo de hombres en una discoteca local. Los hombres, que nunca mencionan su afiliación a Obama, piden dos botellas de Absolute Vodka. Uno de los hombres invita a la mujer a su habitación de hotel, y ella acepta, parándose a comprar condones por el camino. Acuerdan un precio de 800 dólares. Pero la cosa se pone aún más loca. Según MSNBC, dos agentes del equipo de contraataque del servicio secreto consiguieron los servicios de las mujeres en un club de striptease local llamado Play Club. Se cree que todo el personal del servicio secreto implicado fue al club y trajo de vuelta a las mujeres. Otras 20 mujeres se registraron en la recepción del Hotel Caribe, donde la política exigía que dejaran sus tarjetas de identificación. Avanzamos rápidamente hasta el 12 de abril. La escort de 24 años se despierta a las seis y media de la mañana con una llamada de la recepción del hotel, que le dice que tiene que marcharse según las normas del establecimiento para las prostitutas. El hombre con el que estaba le ofreció 50 mil pesos, unos 30 dólares, en lugar de los 800 acordados. Ella insiste, pero él le ordena que salga de la habitación. Ella amenaza con llamar a la policía, y finalmente, con la ayuda de la seguridad del hotel y la policía local, consigue 225 dólares en moneda mixta. La polémica no acaba ahí. Se alerta a los funcionarios de la embajada y el director del servicio secreto, Mark Sullivan, ordena a los agentes implicados que vuelen inmediatamente a casa. El 13 de abril, cuando el presidente Obama aterriza en Cartagena, el escándalo ya es noticia. El Washington Post informa sobre la investigación, y el servicio secreto emite un comunicado en el que dice que los agentes acusados son enviados de vuelta a su lugar de trabajo y sustituidos por otro personal. El 16 de abril, las consecuencias empiezan a ser más graves. A los miembros implicados en el incidente, incluidos agentes y oficiales uniformados, se les retira su habilitación de seguridad. Se trata de una medida importante, ya que básicamente aparta a estas personas de sus funciones a la espera de una investigación más exhaustiva. El servicio secreto está siendo sometido a un gran escrutinio, y le costará mucho asegurar a la opinión pública y al gobierno que no volverá a producirse un tiroteo similar. Haz clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos como este.